Que salga el toro, como una vaca, como un chivito Y es para las 8 de la noche, Teatro Municipal Que se abra el telón para presentar las viejas amistades ¿Mis viejas amistades? ¿Tus viejas amistades? No, las viejas amistades de ellas Ponte cómodo, esto es Extremos En estos momentos estamos ingresando al Teatro Municipal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver quién encuentra Ah, mira, mira, por favor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Sabes qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué me quedas aquí? ¿No es el chivio espiatorio? ¿Cómo así? ¿Cómo crees? Imagínense ¿Qué vas a hacer? A mí no me gustan las entrevistas, tú lo sabes Así que no me vengas a... ¿De qué quieres saber? Las viejas amistades ¿Qué es para usted las viejas amistades? No tengo la menor idea Yo venía acompañando a la amiga que venía a calificar el espectáculo ¿Ha venido a evaluar? Sí Pero ese nombrecito por ahí no le sugiere, no le trae recuerdos, un poco de nostalgia No tengo idea, es un nombre bastante especial, ¿no? Porque las viejas amistades, pero las que van a actuar acá no son tan viejas para que parezcan viejas amistades, ¿no? Para mí, ¿no? Las viejas amistades para mí, imagínate, pues ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Saúl Salazar ¿Dónde está la hora de que empiece la posición? Claro, pues, estamos a la espera para ver ¿Qué expectativa? Grandes ¿Tanto así? Tanto así que creo que Trujillo debe venirse más a ver esta obra Muy pocas veces viene a Trujillo y hay que aprovecharla Yo le digo, que la esposa escuche, ¿no? ¿Alguna vez admiraba alguna de las bebés que van a actuar ahora? Claro, pues, uy, ay, ay ¿Qué te está trayendo? Y no hay ningún problema ¿Por qué va a ver? Al contrario No hay ningún recelo Y eso se admira, ¿no? Así, con permiso, la cosa ya cambia, ¿no? Ya no duele, ya el golpe Y ganó ya Cuídense, adiós de la función ¿Qué expectativa de la función? Espero que sea buena, ¿no? ¿No es buena? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No, tiene que ser buena, ¿no? ¿Sí? Ya estás canoso Estoy canoso por las viejas amistades de ellas Somos dos artistas Entonces sí, va a hacer una buena función Señora, ¿hace calor? ¿Tiremos un ventilador? Está bien Está bien, dice, está bien Así medio seria la señora Señor, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué tan serio? Sí, sonríe ¿Alguno de los personajes o de las actrices Las han mirado o les le ha gustado en algún momento O en alguna actuación? ¿Te digo un man? Ah, ¿te digo un man? Sí ¿Es hincha? Sí, hincha ¿Usted formó acá el club de fans de Te Digo Un Man? Buen club En algún momento la esposa, la señora en casa Se puso celosa y dijo ¿Por qué tanto Te Digo Un Man? Te Digo Un Man No digo a tanto la cosa Tampoco, tampoco Está llenando, la gente está llegando Y ¿A dónde me llamas tú? ¿Por qué me tienes loco? ¿Ah? Me llama, me jala, me dice ¿La señora quiere hablar conmigo? ¿Te me deja pasar? Señora, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas para la obra? Muy muchas Encantada de ver a nuestra bebé ¿Qué le sugiere esto? ¿Le trae algunos recuerdos? Claro, de cuando Bueno, de ellas cuando estaban más jóvenes Que ahora se les ve espléndidas todavía ¿No? El título Las Viejas Amistades ¿Qué le sugiere? Le sugiere que la amistad Pues por mucho que pasen los años Siempre perdura Y que también puedan pasar Porque todos ahí están formando cola Y me dicen ¿A qué hora? ¿A qué hora me dejan pasar? Ya, muchísimas gracias Adelante, disfruten Vamos, saliendo Arrímate la culpa Cuidado, cuidado Cuidado, tropiezas Pasa a la izquierda Pasa a la derecha Cuidado, cuidado Retrocede Pasa atrás En este espectáculo actúan Teddy Humann Considerada en los 80 Como la reina de los café-teatro ¿Cómo estás? Muy bien, emocionadísima Contenta, 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 contenta ¿Es algo que se les veía a ustedes en el escenario y estaban tan emocionadas y disfrutaban tanto de los aplausos del público? Eso se sentía ¿Eso se sentía? ¿Se sentía? ¿Se notaba? ¿Se veía? Claro, para no disfrutar, imagínate Hacemos nuestra primera salida Después de años Y escogimos Trujillo Porque es una ciudad que siempre nos ha acogido muy bien A todas En diferentes años Solas Con una compañía Que se yo Pero nunca juntas Ahora juntas Escogimos Trujillo Y gracias, gracias Trujillo por la acogida Muchísimas gracias Atala Empresaria y actriz Que ha recorrido Japón, Rusia y más países ¡Ey mamá! 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 Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás? No, yo imagínate Bien y además feliz Porque después de 16 años Volver a escena ¿Fue 6 años? 6 años hace que yo no bailo Ni hago nada de esto Y venir Y venir justo a Trujillo O sea Realmente ha sido todo Se alinearon los planetas Amparo Urambila Que ganó muchos premios Como lo de Circe y Astros a la Mejor Veren Hola, ¿cómo estás Amparo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me voy bien cansada? Cansada pero feliz Feliz de verdad Muy satisfecha Hemos sentido que la gente Ha reaccionado muy bien Con nosotras Creo que han salido Muy contentos con la obra ¿Qué emociones ahí Cuando estabas en el pintable? Ay no Súper nervios al comienzo Porque además Estamos en un lugar diferente Un teatro diferente Con sonidista Y luminotécnico diferente Pero de verdad Que quiero agradecerles Públicamente Porque nos han apoyado muchísimo Y el público Ha estado maravilloso Analí Cabrera Actriz, bailarina, deportista Que tuvo sus inicios En risas y salsas Capronización No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal físico que tiene que tener ahí, verdad, para poder hacer este musical? Sí, bueno, es un entrenamiento constante. El actor tiene una carrera que nunca deja de practicar, de estudiar, de aprender, de actualizarse. Todos los días, ¿no? Se lamenta todos los días. Y el público ha respondido muy bien. ¿Tienes expectativas? Sí, sí, mucho más allá todavía de lo que esperábamos. Nos ha recepcionado muy bien, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aplauso. Un saludo para todos los amigos de extremos de sus viejas amistades.